En entrevista con el presidente de Panteras del Valle, Rafael Zitt, dijo que después de la salida de Matt Addison, contrataron al norteamericano con el objetivo de tener un jugador base y que le dé juego a Washington. Es un jugador que ya lo conoce la afición, es un jugador que la temporada anterior causó muchísima sensación. Su nombre es Sean Hampton, la temporada anterior jugó con los amigos de Mazatecos, con los cuales enfrentamos la final anterior y pues bueno, hoy forma ya parte de las filas del club Panteras del Valle. Es un jugador que le gusta trabajar en equipo, es un jugador que tiene muchísimo carisma, es un jugador base, que tiene una altura considerable para ser base y bueno, viene a sumar al equipo al igual que en Dereck Washington y bueno, pues esperamos básicamente refrendar el título en esta cuarta temporada de cierre. Rafael Zitt destacó que este fin de semana recibirá en las Oles de Guajuapan, partido correspondiente a la jornada 3 del circuito estatal de básquetbol semiprofesional Antequera. Siempre hay que respetar a todos los equipos, pero bueno, Soles de Guajuapan, que es un equipo que inclusive es pionero de SIEVA, trae como pues estas estrellas colgadas y pues bueno, tomaremos con la misma seriedad, con un compromiso y con una responsabilidad principalmente hacia la afición, que paga un boleto y que pues bueno, el objetivo es que se divierta y que pase una muy buena tarde. Por último, invitó a los aficionados al deporte ráfaga para que se den cita en el gimnasio universitario de CEU a las 19.30 horas para que los apoyen rumbo al bicampeonato del circuito. Con imágenes de Alfredo Canseco, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.